Hola gente, es Víctor Lino en el Grupo con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos. Sí señor, los pronósticos para hoy 10 de octubre del 2022, el lunes, inicio de semana. Y vamos a ver qué es lo mejor que se ve en la cartelera para el día de hoy. Decirles que tenemos para ustedes baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo. Tenemos también, bueno, no, béisbol de grandes ligas se reactiva mañana, ya que los equipos están en descanso en el día de hoy, luego de haber finalizado las series de Wild Card. La última pues, la que concluyó el domingo, ayer domingo, que fue el duelo entre los padres de San Diego y los maestros de Nueva York allá en el City Field. Agradecer a FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270 y Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 8099-301111. Vamos entonces a entrar en acción y de inmediato en el béisbol de grandes ligas. Ya les dije que no hay cartelera por el día de hoy, pero sí tenemos entonces hockey sobre hielo. Ya el hockey sobre hielo pues arranca con fuerza y tenemos para hoy dos partidos solamente. A las 7 y 30 Tampa Bay Leading se va a enfrentar a los New York Rangers. Ese partido tengo ahí al equipo de los Rangers dando 12 de Gabela a 5 goles y medio. Los Rays, los Rayos de Tampa, los Leading, pues un equipo que terminó muy bien la temporada pasada. Los New York Rangers son un equipo aguerrido, juegan en su casa, pero yo me voy con los Rangers. Yo me voy con los, perdón, con los Tampa, con los Leading, me voy con los Leading, los visitantes. Aunque Covers aquí le da a los Rangers una probabilidad del 60% de ganar. 5 goles y medio, la línea fijada, a mí me gusta ese juego a más, entonces yo me iría en el hockey sobre hielo en el primer partido. Desde las 7 y 30 de la noche, Tampa frente a los New York Rangers, me voy con Tampa Bay Leading a juego y a más goles. En el segundo partido de la jornada, a las 10 de la noche, ya es un juego de la costa. Tengo a Vegas, Vegas Golden Night, se va a enfrentar al equipo de Los Ángeles. Ahí tengo a Los Ángeles dando 12 de Gabela a 6 goles. Dos equipos también que golean mucho, son muy anotadores y me gusta esa línea a más. Ahora, ¿en cuál de los dos me voy? Vámonos con la casa, con Los Ángeles. Los Ángeles que fue campeón hace tres temporadas, atrás del año antes de la pandemia. Y que sabe, sabe mover bien, hacer su juego, su juego periférico e interior y un ataque entonces combinado hacia el Goliere. Así que me gusta hoy a las 10 de la noche el partido de Vegas Golden Night frente a Los Ángeles. Me voy con Los Ángeles a juego y a más, más goles. Entonces, lo otro que tenemos para hoy es el baloncesto de la NBA, que tiene jornada de cuatro partidos. A las 7 de la noche, Washington West Park se enfrenta a Charlotte Hornet. Tengo a Charlotte dando cuatro de Gabela a 217.5 tantos. Esto es pretemporada todavía, la NBA no ha arrancado. Por eso van a haber muchos jugadores en dinámica, en anuncio. Hay un comercial nuevo ahí de LeBron James con sus nuevos 920. Ya lo saben, así que todo el mundo pues poniéndose las pilas. Charlotte dando cuatro de Gabela a 217.5 tantos. A mí, sin embargo, me gusta Washington en este partido y me voy a menos puntos. A las 7 de la noche, tengo que Philadelphia 76ers enfrenta a Cleveland. Cleveland andando cuatro y medio de Gabela a 227 tantos. Cleveland a jugando en su cancha, pero como quiera, Philadelphia es un equipo más, con un núcleo más fuerte. Así que me gusta Philadelphia a juego y me gusta a menos puntos. A las 7 y 30 de la noche, Houston Rockets se enfrenta a Miami Heat. Miami dando ocho de Gabela, 223.5 tantos. Así que me gusta, me voy con Miami, me voy con el Heat de Miami. Y ese juego, pues yo creo que también se da a menos puntos. Finalmente, a las 9 de la noche, Phoenix Zoom está dando cinco y medio de Gabela. Se enfrenta a Denver Nuggets, dos equipos buenos, o por lo menos que terminaron muy bien el año pasado. El Phoenix de CP3 y el Denver de Jockey. Ese partido, tengo, dije Phoenix, cinco y medio de Gabela dando, dando cinco y medio de Gabela Phoenix a 215.5 tantos. Yo no creo que la defensa vaya a estar tan activada todavía en una pretemporada. Así que me voy con el asunto de que Denver gane en su casa y que ese juego se vaya a más puntos. Así que ya lo saben, en el baloncesto de la NBA, el juego de las 9 de la noche, Denver a juego y a más puntos. Déjame ver qué otra cosa más les tenemos a ustedes. ¡Oh, sorpresa! Le tenemos a ustedes el Monday Night Football, el partido de lunes por la noche de la NFL. Sí, señor. En el día de hoy hay un partido muy atractivo, que es el de el equipo de Las Vegas Readers, los corredores de Las Vegas. Se van a enfrentar a los Kansas City Chiefs, a los jefes de Kansas City, a gente de Pat Mahomes. Y actualmente tienen récord opuestos, uno y otro. Mientras que las Vegas Raiders tienen una victoria y tres derrotas, dos de ellas en la ruta. Y hoy juegan de nuevo en la ruta. Pues el equipo de los Chiefs tiene tres victorias y una derrota. Y la única derrota que tienen los Chiefs la tienen en su cancha. O sea, que hay una paradoja ahí, a ver qué va a pasar. Yo en ese partido tengo a Kansas dando siete de Gabela a 51.5 tantos. Usted dirá, bueno, el juego a nivel global, a nivel de equipo, Kansas City es el favorito. Juega en su casa y es un equipo mejor estructurado. Pero a nivel de duelo, ¿verdad? El covers le da un 53% de probabilidades al equipo de Kansas City de ganar ese partido. O sea, pero tú tienes un 47% del otro lado de la balanza, que son los que complementan ese 100%. Y yo, sin embargo, agarro esa pequeña aurora de duda. Porque cuando tú tienes casi los dos equipos muy igualados a nivel de pronóstico 50-50, es porque cualquiera puede ganar el juego. Yo me voy a ir en contra hoy de la línea y de todo. Yo me voy a ir hoy con las Vegas Raiders. Y entiendo que las Vegas Raiders pueden ganar ese juego y ese ser un juego a menos puntos. 51.5 para mí puede resultar mucho para la combinación de estos dos equipos. Así que hoy, en el juego de las 8 y 15 de la noche, en el Monday Night Fútbol de la NFL, Víctor Nilonel Gurú te recomienda que te vayas con las Vegas Raiders y te vayas a menos puntos. Ya entonces, chequeando a ver qué aparece en los demás tópicos, decir que no, hasta el momento ya para la jornada de hoy lunes, no vemos en el radar más pronósticos que dar. Entonces, decirles a ustedes que siempre, como siempre, estamos prestos a llevarles lo más importante que hay en el mundo del deporte. Claro está, claro está. Tengo pendiente chequear lo que viene, lo que hay en la palestra. Yo voy a tener que hacer un bloque aparte en lo que tiene que ver el fútbol balón pie, el Saucer, para aquellos amantes, ¿verdad? Especialmente del fútbol europeo, porque siempre hay muchas informaciones, muchos equipos, muchos países. Cada país tiene una liga diferente. La liga española, la Premier League de Inglaterra, la Bundesliga de Alemania, la Serie A de Italia, la Liga One de la Liga Uno de Francia y así sucesivamente. Pero ya entonces se extendería más allá de lo que está configurado nuestro bloque deportivo. Siempre pedirte que por favor te suscribas a nuestro canal, le des like al contenido, le des clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, pues puedas tener el aviso. ¡Ey, el gurú Víctor Lironet ya publicó! Entonces así puedas suscribirte a nuestro contenido. Desearte muchas bendiciones. Ya lo sabes, te espero en el próximo bloque y siempre, siempre, siempre estamos prestos a llevarles la mejor información. Puedes también escribirnos, comentar y decir qué te gusta, qué no te gusta o qué quieres que insertemos y de una manera u otra le buscamos la vuelta. Desde República Dominicana para todo el mundo, arriba quisqueya la bella, Víctor Lironet, el gurú contigo. Bye, bye. Chao.